No sé ustedes, pero estoy muy ansioso por convertir a Mimic en nuestro contendiente estrella en este tipo de videos de quien ganaría. Y no es sorpresa que la gente lo pida a gritos, pues Mimic es probablemente el animatrónico más versátil que hemos visto en FNAF. Por otro lado, siempre es atractivo ver la manera en la que quizás podrías enfrentarte a un animatrónico. Tenemos una serie de videos en donde ponemos a enfrentarse a diversos personajes de FNAF, y esta vez es el turno de Mimic contra alguien muy especial. Tú vs Mimic, ¿podrías sobrevivir a un animatrónico? Muy bien, comenzaremos hablando de Mimic. ¿Quién es este personaje? Bueno, siendo que en estos días Mimic es tan popular, no necesita demasiada presentación. Solo repasaremos lo básico, lo super básico. Mimic es un animatrónico creado en los años 80 por Edwin Murray. Su primera versión era completamente una chatarra medio funcionar, pero con el paso del tiempo Mimic pasó por varias manos hasta pulirse y llegar a ser una verdadera máquina asesina. El Mimic fue infectado por rabia, lo que significa que ahora la violencia es parte de su programación, y busca activamente asesinar a las personas, y su modo super andy no terminó de definirse sino hasta su llegada al Pizzaplex, en donde un empleado de Fazbear Entertainment le dio la orden de tomar todo lo que se parezca a un endoesqueleto para arrancar en los brazos, piernas y cabeza. Mimic corrompería su intención y entonces comenzaría a desmembrar humanos, llegando demasiado lejos en su incansable labor, incluso acosándolos durante días con el único propósito de lograr matar a sus objetivos. Se podría decir que Mimic no es realmente malvado, sino que es esclavo de su programación, y aunque naturalmente no hay que sentir lástima por él, sí corresponde tenerle respeto, y más aún, miedo, pues si te ha marcado como objetivo, puedes considerarte muerto o muerta. Por otro lado, estás tú, un simple humano, que no tiene ninguna habilidad especial. Se podría pensar que estarás perdido, pues Mimic es un asesino serial que ha matado a muchísimas personas. Sin embargo, puede que no sea el caso. Hay que recordar que sabemos de al menos tres personas que pudieron escapar de Mimic, y dos de ellas lograron derrotarlo con éxito, y para esto nos centraremos en ellas. La primera es Lucía, la superviviente de los epílogos de los Tales from the Pizzaplex, quien, tras ver cómo Mimic cazaba a uno de sus amigos, logró finalmente, tras una intensa campaña de ensayo y error, descubrir cómo parar a Mimic. Simplemente apagándolo. Así es, aunque no lo creas, Mimic tiene un botón de apagado en la parte posterior de su cabeza, y a pesar de que obviamente es muy difícil de apagar, es posible, y solo debes ubicarlo y presionarlo. Por otro lado, tenemos el tema de Cassie, nuestra protagonista en Ruin. Se sabe que al menos dos de los tres finales logra sobrevivir a Mimic, y en uno de ellos incluso lo derrota. ¿Cómo lo hizo? Bueno, para empezar, sabemos que Mimic no es indestructible. Eso es bueno, de hecho, nos ahorra muchos problemas, pues vemos cómo una puerta del sensor es capaz de cortarle una mano. Y más importante, Mimic no logra controlar la mano a distancia, por lo que podemos declarar que tiene un comportamiento, digamos, normal. Hola a todos, yo soy Zunan, y realmente lamento interrumpir el video porque quiero decirles una cosa. Y es que acabas de llegar a la mitad del video, lo cual probablemente significa que te esté gustando. Por lo tanto, quiero pedirte que por favor te suscribas, porque estamos en un mes stonks. Básicamente, estoy trayendo un video al día, lo cual es muy difícil. Y tu like y suscripción me ayudan mucho. Ahora sí, sigamos con el video. Y además, tenemos claro el segundo final, en donde Cassie logra derrotarlo con la ayuda de un scooper extraño, que por alguna razón estaba en las ruinas del Mega Pizzaplex. Y pues, finalmente podríamos declarar como tercer superviviente a Gregory, quien técnicamente sí pudo escapar de Burntrap, aunque quien lo derrotó fue Blob. En todo caso, que sí que existen precedentes para declarar que podemos vencer a Mimic, siendo nosotros mismos humanos. Y podemos notar, sobre todo, tres debilidades claras que tiene Mimic. La primera es su botón de apagado. La segunda es que podemos quitarle partes del cuerpo o desmantelarlo. Y la tercera es el fuego. Como ven, sí que podemos ser capaces de derrotarlo. Aunque claro, tenemos un gran problema con todo esto. Y es que el principal problema es que todos y cada uno de los supervivientes de Mimic, tuvieron, por así decirlo, algún tipo de ayuda. Para comenzar, tenemos que Lucía tuvo que perder a sus amigos uno a uno para finalmente poder desactivar a Mimic. Pues en los libros, al menos, el animatrónico era completamente imparable y mataba a todo el mundo. Siguiendo, casi tuvo la suerte de que justamente había un scooper súper fácil de utilizar en el lugar menos pensado. Y para terminar, Gregory. Nuevamente, tuvo la suerte de que Burntrap estaba parado sobre un lugar con fuego. Así que sí, todos y cada uno de los supervivientes tuvieron suerte de escapar con vida de Mimic. Pero, ¿qué tal en un combate uno contra uno? ¿Podrías derrotarlo? Bueno, como vimos en un video pasado, Mimic es un animatrónico de más de 2 metros que tiene un montón de habilidades especiales y es altamente mortal. Literalmente, no hay forma de que un combate limpio pueda ser vencido. Al menos, no en un lugar convencional. Es importante mencionar que parece que la clave para vencer a Mimic es no enfrentarlo directamente. Porque aquí va la cuestión. Mimic necesita tenerte frente a frente para matarte. Literalmente, arrancarte los brazos. Claro, suponiendo que no mande a los Glamrock a matarte. Mientras que tú, sí que podrías vencerlo a distancia. Es más, eso es lo más recomendable. Solo piensa. Si bien es cierto que lo ideal sería acercarte para presionar su botón de apagado, eso solo significaría tu muerte. Es casi imposible que puedas acercarte lo suficiente como para hacer eso. Tu mejor opción es mantenerlo ocupado, buscándote. Mimic no es tan tonto realmente. Tanto casi como Lucía demostraron que es fácil de engañar a Mimic. Simplemente despistarlo. Lo que debes hacer es esconderte en algún lugar hasta que Mimic te dé la espalda o puedas tomarlo por sorpresa. Y si logras tener algo a la mano lo suficientemente fuerte como para romperlo, su cabeza sería lo ideal. Hazlo. Ese es el momento. Y en caso de que solo tengas tus manos, una vez que el cuello de Mimic esté a tu disposición, ahora sí, debes presionar el interruptor. Eso sí, ten mucho cuidado, pues si no lo consigues a la primera, Mimic será quien gane. Sea que te maten el acto o sea que logres escapar, solo recuerda que Mimic no deja segundas oportunidades y solamente podrás escapar de él una vez. O bueno, si tienes la fortuna de conseguir un lanzallamas o un galón de gasolina y echárselo encima, mucho mejor. Recuerda que al parecer también puedes derrotarlo con fuego, pero nuevamente, si no consigues derrotarlo a la primera, puedes considerar a Mimic como ganador del combate. Pero bueno, supongo que se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por ver el video. Pero bueno, la verdad es que Mimic es un personaje bastante interesante y de cualquier forma me encantan hacer este tipo de videos versus. De hecho, tengo planeados como unos 6 o 7 más para subir hasta diciembre. Así que espero que les gusten. Déjenme en los comentarios qué personajes quieren que enfrentemos entre sí o a cuál personaje quieren que traiga un video de cuáles podría sobrevivir. Como sea, ya se lo saben, síganme en todas mis redes sociales, sobre todo YouTube, Twitter, Instagram, Facebook y las demás para que me sigan y ya saben lo demás. Y también suscríbanse al canal porque estamos en Muestra Stonks y quiero sus historias. Así que bueno, nos vemos hasta la siguiente. Adiós.